ok bueno pues lo que tal yo soy rafael y hoy haremos un cóctel llamado bonami primero de crema de coco nos lleva una onza así que vamos echándolo parece que es un poquito difícil con el tripo de aquí uy 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 me estoy pasando me estoy pasando muy bien una onza de crema de coco muy bien ahora de ron aunque tiene que ser ron blanco pero estoy usando este de ron nos lleva dos onzas una y dos muy bien de jugo de naranja lo mismo dos onzas y de jugo de piña también lo mismo dos onzas listo muy bien por último un dash de granadina si va a seguir nomas esperen no cierro si pasa no cierro muy bien ahora coctelera con hielos y agitamos y agitamos muy bien muy bien ahora en un vaso para piñas coladas yo no tengo así que usar este hacemos un doble colado muy bien espérense me acomodo uy cuido que no se derrame muy bien muy bien muy bien y para decorar agregamos una cereza muy bien ahí la dejo y por último una cañita muy bien muy bien si le van a servir a alguien usen guantes y pinzas para agarrar las cosas como es para mí yo lo estoy haciendo para como es para mí yo estoy usando mis manos pero bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós